porque lamentablemente dos montañistas argentinos murieron al intentar escalar el nevado de Caraz. Los cadáveres de los extranjeros fueron hallados precisamente en la base de este nevado tras ser reportados ellos como desaparecidos. Los reportaron precisamente como desaparecidos el último viernes. Para ampliar esta información nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero en Arequipa, precisamente Javier, que nos va a dar más detalles de cómo se ha venido realizando el rescate de los cuerpos. Nuestro compañero en Ancash y estamos viendo allí las imágenes del instante en el cual los rescatistas llegan a esta parte, a la base del nevado, para lograr retirar los cuerpos de ambos extranjeros. Vamos ya entonces con el enlace. Javier, buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, efectivamente, para darles cuenta que finalmente después de ardua labor de parte de los integrantes de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, se han logrado recuperar los cuerpos de estos dos montañistas de la Ciudad de Vía Argentina, los mismos que fueron reportados como desaparecidos el pasado viernes. La alerta se dio precisamente al no retornar de la expedición, que se prevería precisamente para ese día, y sin embargo, tenía también el combate de la capitán de Lima en horas de la noche, pero bien incluso su bus, de ahí es que se dio la alerta y se logró precisamente verificar que habían sufrido un accidente en las faldas del nevado que tocará sobre los 6.026 metros sobre el nivel del mar, a raíz de una avalancha, una avalancha, o sea, no de nieve, sino de hielo, ya que estamos en temporada de verano en la sierra y precisamente se producen resquebrajaduras en los glaciares, y una cornisa se había desprendido generando esta avalancha y sepultando a los dos argentinos que estaban escalando el nevado sin guía oficial, es decir, se fueron a la aventura y como desconocía en las zonas donde se presentaban este tipo de prendimiento de hielo, se suscitó este lamentable accidente. Ayer ya han sido rescatados, ubicados y trasladados los cuerpos a la Laguna Parón y de la Laguna Parón ya se ha encargado el Departamento de Desarrollo de Alta Montaña y la Policía Nacional de Perú, que lo ha trasladado a la ciudad de Caras y ya en horas de la mañana de hoy los cuerpos de las infortunadas víctimas se encuentran en Guarate, en la Morro Central, donde ya se vienen realizando los trámites para su repatriación. Es lo que podemos informar de al momento, solamente decirte que ya serían 5 las personas fallecidas en lo que va del año en accidentes de montaña, recordemos que la primera fue al iniciar el mes de enero, donde también fallecieron 3 personas en el nevado de Guajalá. Sí, Javier, solo una consulta adicional porque está bastante completo el informe. ¿Familiares de ellos han llegado ya al país? Aún no se tiene conocimiento. Todas las coordinaciones que está haciendo el Departamento de Rescate de Alta Montaña directamente con el consulado argentino en la capital de la República. Incluso se manifestó de que iba a llegar un helicóptero como se había ofrecido para este tipo de accidentes y trasladar rápidamente tanto a las víctimas como también cuando se presentara algún herido, pero no ha llegado ninguna unidad aérea hasta el momento. No sabemos de la llegada de familiares. Como puedo remarcar, solo todos los trámites se hacen a través de vía telefónica con el consulado argentino. Sí, sabemos la identificación que es Ian Schauer y Juan Pablo Cano. ¿Tenemos las edades de ambos? Bueno, sí, no pasan de los 30 años. Uno tiene 26 y otro tiene 24, si mal no recuerdo. En esos momentos no tengo la mano de los datos. Pero también se indica que eran reconocidos montañistas en su país, pero las situaciones, las condiciones climatológicas son diversas. No es igual estalar los Andes en la zona sur de Sudamérica y están igual como la Cordillera Blanca. Las condiciones, incluso el clima está bastante cambiante en los últimos días. En horas de la mañana es un sol intenso que llega hasta los 26, 27 grados y en horas de la noche estamos a menos 1 y menos 2 grados de temperatura. Bien, Javier, muchísimas gracias entonces por las precisiones que nos has dado de este lamentable caso. Lamentablemente se registró esta avalancha que ha acabado con la vida de los dos montañistas argentinos en el levado de Carás, en Ancash. Vemos ya entonces el rescate que se ha venido dando luego de darse aviso que estaban desaparecidos desde el día viernes. Ahora se encuentran, según nos ha precisado nuestro compañero Javier Poma, ya se encuentran sus cuerpos en la morgue de la ciudad. Y lo que se está esperando también es que llegue algún familiar para poder realizar los trámites necesarios, ya que los familiares directos son los que pueden retirar los restos de las dos víctimas. Dos jóvenes de 26, 24 años que habían decidido escalar el nevado de Carás sin un guía cuando lamentablemente se ha registrado esta avalancha y ya policías rescatistas son los que han logrado retirar precisamente sus cuerpos de la zona tras hallarlos en la base del nevado.